No importa si hay una infracción de tráfico, no importa, la cuestión es llegar. Apenas las autoridades dieron la apertura en las playas de la isla del Padre, en el sur de Texas, la gente aglomerada haciendo largas filas para llegar a su destino. La cuestión era llegar, no importa el tráfico, no importa las circunstancias, la cuestión era llegar al punto de diversión. Como si fuese un día festivo, el puente que conecta Puerto Isabel con la isla del Padre se vio abarrotado. Largas filas de autos, camionetas, trocas, etc. Poco a poco avanzaban, para llegar a su destino. La avenida principal de la isla del Padre los llevaría a su destino. La playa, el mar, la dicha de compartir en familia, no importa, la cuestión es llegar. Todo parecía normal. Después que abrieron las playas, después de la contingencia del COVID-19, la gente poco a poco llegó a su punto de diversión. La playa, el mar, los niños jugando y sobre todo la gente sin respetar la distancia social requerida. La cuestión era pasar un buen tiempo en familia después de dos meses de estar confinados, de estar aguantando esta terrible pandemia. Emanuele. El maíz fue un Wänd hombre. En el mar la vida es más sabrosa, y sobre todo cuando la compartes en familia. Hay que ser precavidos, tomar los hábitos de salud, y tratar de siempre darle lo mejor a nuestra familia de estas bellezas naturales como es el océano, la playa, el mar. Un pequeño recorrido por la Isla del Padre. Un pequeño recorrido por la Isla del Padre. Un pequeño recorrido por la Isla del Padre. Un pequeño recorrido por el Padre.